Entre las 8 y las 11 de la mañana han llegado seis botes a la isla de Lesbos. En el primero iban 23 niños y 5 adultos. En el segundo, 25 niños y 27 adultos. En el tercero, cuarto, quinto, sexto... He dejado de contar. Es la misma realidad a diferentes horas. Cuando me he ido, aún quedaban tres botes cruzando. Y más que vendrán el resto del día. Son las primeras palabras del texto Otro Fantasma, que acompaña la exposición Migración y Alevosía del fotógrafo Samuel Naka. La exposición cuenta en imágenes el duro día a día de los refugiados sirios en la isla griega de Lesbos. Fotografías que, según Ángel Luis López Villaverde, decano de la facultad, ponen de manifiesto la verdadera problemática de Europa. Esta exposición sugiere que Europa tiene un problema, y no es el problema de la inmigración o de los refugiados, que son dos caras de la misma moneda, aunque son diferentes. Ambos cruzan las fronteras de manera forzada, pero los inmigrantes se van de casa para buscarse la vida, y los refugiados para salvarla de la guerra, de la persecución o de las hambrunas. El problema no es el de los refugiados o de la inmigración. Yo creo que el problema es el ancestral miedo al otro, la más reciente banalización del mal, como diría Anna Arendt, o el constante olvido de nuestra historia. Refugiados que escapan para salvar sus vidas y que al cruzar el Mediterráneo se dan de bruces con una realidad que no es mucho más esperanzadora. Samuel, exalumno de esta facultad, ha sido partícipe de esa realidad y señala la necesidad actual. Las fotos que hay aquí son un trabajo de ocho meses. Si bien es cierto que ha habido muchos días duros y muchos días menos duros, las fotos intentan mostrar lo que fue y lo que está siendo la mayor crisis de refugiados desde la Segunda Guerra Mundial. Y no es una cuestión de refugiados o migrantes, es una cuestión de personas que están pidiendo ayuda y que no se les está dando. Imágenes de una exposición que se podrá seguir visitando durante las próximas semanas y que mandan un mensaje claro. Fotografías que nos invitan a reaccionar, a abrir nuestras puertas ante una realidad que cada vez nos es más incierta y más cruda.